Yo no he visto nunca a un ángel. ¿Y un duende? No creo. Tal vez cuando era niño. Son pequeños, burlones y andan por los sitios sombríos de la casa o el bosque. Tal vez los vi en algún rincón olvidado, revolviendo armarios, baúles, alacenas. Se ven parecer a un aguamanil a sus sonidos. ¿Pero los ángeles? Jamás los he visto. Admiro a los hombres a quienes les fue otorgado ese don, esa visión. Quizás una cohorte de ángeles me habitan y por eso no los he visto. Están hechos de luz, la luz que cada quien les otorgue. A mí esa luz nada me revela. Oyo gruñir uno en mi estómago. Esa canción suscita a uno en mí. ¿No has visto entonces un ángel o un duende? En realidad no. Tal vez en la memoria. Un niño de oro anda suelto en las arenas de una quebrada. Ese ángel soy. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.